Saludos, los saludo a Miguel Azarte, boxeo OXO, el día de hoy estamos con Manuel y Caña Ramírez, tenemos una plática sobre su próxima pelea del día 30 de julio aquí en Ciudad Juárez, mucho gusto, Manuel, bien, bien, ¿cómo te sientes para la pelea? Me siento fuerte, he trabajado muy duro, en el cerro, en el ciclo. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando ya en el ciclo? Ya entrenando ya tengo como 6 años, en el momento. ¿Cuántas peleas llevas? ¿Es tu segunda? Sí, estoy en mi segunda como profesional. ¿Debutaste en Chihuahua? En Chihuahua. ¿En Chihuahua está de...? Sí, no, en el 2-3, ya fue justo. ¿Ganaste ahí? Sí, gané, por decisión unánime. Ya votaba, me ganó de duro. Pero ahorita estoy con tus peleadas, ¿ya sabes con quién vas a pelear? Sí. ¿Lo conoces? ¿Ya lo has estudiado? No, esto no lo conozco, pero sí sé con quién vas. ¿Cuál es de qué policía? No sé, la menor verdad. Pero ya están listos para lo que sea. Sí. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste a terminar? ¿Te llamó la atención? ¿Por qué? Pues, hace cuenta que estaba en la escuela y fue en ocasiones, de verdad. Y obviamente supuestamente tiraba patadas, desnudo el que se hizo. ¿Era como kickboxing te llamó la atención? Sí, sí. Pero, pues no estaban ellos y estaban felices de la torre, pero también en el auto. Y desde ahí nos agarra el puro. Desde ahí empezaste. ¿Él fue tu primer entrenador y está ahorita justo atrás con él? Sí, sí, siempre estaba. ¿Y este es derecho, jugos? Soy derecho. Está cambiado. ¿El bueno es? Sí, sí. ¿Y hoy está allá? ¿En qué peso vas a pelear? Voy a pelear en 57, 700. ¿Ya andas en el peso ya? Sí, ya traigo como unos 600 gramos arriba. Ya, casi nada. Sí, ya nada. ¿Y cuándo? O sea, ¿cómo fue que te avisaron para pelear ya? ¿Estabas en pláticas o...? No, pues ningún entrenamiento. No, 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 no. No voy a pelear en 57, 700. Que usted lo logra, ¿no? No, no voy a pelear en 58. ¿Qué pasa? O sea, que va a ser tu primera pelea en 50? Sí, en 50, en 50. Sí, en 50. Yo pienso que eso es como algo más... O sea, obviamente todas las peleas las tomas con ganas de hacer las cosas bien. pero el pecho que como que apoyar en tu casa es como algo más significativo algo más, sabes que ahorita tu familia si, pues aquí con mi cliente lo que estamos muy caras y ahorita este, que es como en las mañanas en la hora de esta preparación, cuanto tiempo tienes que prepararte para esta pelea para esta pelea ya tenemos preparándonos bien, muy bien como desde mayo y ahorita en las mañanas corres si hay entrenas o fumoso Diego no, ahorita cuando mas entreno aquí en gimnasio y en las tardes si, en las tardes ya, en las tardes ya en las tardes ya, la corrida tienes que cuidarte la comida y todo Diego que es algo mas delicioso Diego que es lo mas... lo mas disciplina sabes las comidas que no puedes hacer y todo eso porque estás con mi lot tu familia y vas a poder hacer todo y todo se acuerda pero ni modo sea todo pues es un esfuerzo una dedicación a disciplina esperemos y al rato te deje si y ahorita ya soy campeón del mundo si es un trabajo duro y ahorita este solamente trabaja en el museo o que trabajo aparte? tengo mi trabajo aparte trajo una maquina en el segundo turno ¿te acuerdas de entrenas y lo voy a dar en la tarde? me dieron quebrado me dieron quebrado o está lleno y no eso porque te están apoyando si, me están apoyando en los lugares si, si, me han pasado pues la primera vez cuando perdí tengo que armentar de mi trabajo si, para poderte preparar si oye, y cuando debutaste ¿cómo fue? o sea, ¿media arme? pues, de primero sí pero ya cuando estaba allá por Durale como terminó una adrenalina si, si, algo ¿fue a cuatro ramos? si, fue a cuatro ramos y ahorita a cuatro ramos ¿también? si, van a pasar la próxima me parece que vamos a ir a hacer poco a poco si, poco a poco pues, que bueno ¿algo que quieras ahí? un saludo a la gente condicionadoras y agradecer si, pues, a la gente que me ha ayudado le mando muchas gracias a mi familia, a mi hijo eso lo hago por mi pues, te deseamos mucho éxito y ahí estamos la obra este, pues que mejor que venga lo que son bueno pues esta fue la plática con el Cañas esperamos que lo apoyen echenle a todos nuestras libras ahí en su pelea 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 muchas gracias